El número de positivos en la región se va acercando ya al millar 991. Muchos expertos aseguran que estamos ante una segunda ola de contagios que avanza Isabel María Sánchez a una velocidad de vértigo. Sí, qué tal, buenas tardes Carmen. Pues si bien es cierto que aunque en la jornada de ayer nos enfrentábamos al peor dato en la región desde el inicio de esta nueva normalidad, 97 nuevos casos activos. También es cierto que los datos actuales son similares a los que se registraron en la región el pasado 1 de abril en plena pandemia por 997 casos activos frente a los 991 que tenemos a día de hoy. Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que no estamos ante una nueva ola de contagios ya que para hablar de eso tendrían que producirse una transmisión en la comunidad no controlada. Dicen que a día de hoy la transmisión sí que está controlada. De los 81 casos nuevos registrados en la región de Murcia, 27 se encuentran concentrados en la ciudad de Murcia, 5 en Cartagena y 3 en Mazarrón. Son casos que desde la Consejería de Salud aseguran que la próxima semana puedan precisar de ingreso hospitalario al tratarse de casos nuevos. Y un nuevo dato, el 60% de los nuevos casos detectados son casos asintomáticos y hasta el 70% cuando los nuevos diagnósticos se producen en una zona en la que hay un brote. Gracias Isa, en las últimas 24 horas se han registrado 13 nuevos contagios en Lorca. El número de casos asciende ya a 119, mientras que en Puerto Lumbreras, Miguel Soriano, no se ha notificado ningún nuevo contagio de momento. Así es, buenas tardes. En las últimas 24 horas se han notificado 13 nuevos contagios en Lorca, por lo que el número total de casos en el municipio asciende ya a 119. De momento no se ha tomado... A ver si se sabe algo otra vez. ...se ha notificado ya a finales de junio con los primeros contagios que incluían el cierre de los parques infantiles, de instalaciones deportivas o la suspensión de eventos socioculturales en el municipio. El Hospital Rafael Méndez de Lorca ya está recibiendo ingresos de pacientes positivos por coronavirus después de que la Consejería de Salud decidiera ayer esta medida para aliviar y descongestionar el número de ingresos de otros hospitales de la región. Por su parte, Puerto Lumbreras no ha registrado ningún nuevo contagio en las últimas 24 horas, por lo que el número se mantiene en 19 casos en la localidad. Tampoco se han tomado más medidas restrictivas en Puerto Lumbreras. Se mantienen las que ya se tomaron en los últimos días. Y el mayor número de estos casos pertenece al rebrote que tuvo lugar en una celebración familiar en un restaurante de Lorca el pasado 26 de julio. Este restaurante permanece cerrado a la espera de los resultados de las pruebas PCR del personal del local. El hospital también está bajo la lupa de salud. Allí, de manera paulatina, siguen aumentando los contagios que ascienden ya a 56. Según el alcalde de la localidad costera, Caspar Miras, el 99% de los positivos detectados son asintomáticos. Tercer fin de semana que Totana pasa en la fase 1. Aunque las restricciones se han suavizado, los comerciantes se quejan de las pérdidas y exigen ayudas económicas como las que se dieron durante el estado de alarma. En las últimas 24 horas se han registrado 13 nuevos casos en este municipio. Al miedo al contagio se suma ahora que al parecer hay personas que deberían estar en cuarentena y están saliendo a la calle con el riesgo que ello conlleva. Tercera semana de fase 1 en Totana. No creo que sea la solución, coger y enterrarnos. Los vecinos aseguran que el ambiente en el municipio es desolador y que las consecuencias ya están empezando a notarse. En verano a la gente le gusta salir de encerrazas, tomar un poco de fresco por las noches y a las 12 todo el mundo en su casa la ha recogido. Esto es muy aburrido, muy triste, el pueblo es muy solo. Preocupa la situación sanitaria pero también los efectos económicos que están llevando a ciertos comercios a echar el cierre. El comercio y la hostelería estamos pasándolo bastante mal. A nivel de pectorantes, bares y demás, pues lógicamente le perjudica. Pero la salud es más importante que otra cosa. Muchos piden responsabilidad después de conocerse que algunos casos positivos no están realizando la cuarentena adecuadamente. Las personas que tienen el COVID, lo más lógico normal es que estén aislados en un sitio y que no estén dando vueltas. No es cuestión de estar en una fase o en otra, es cuestión de que la gente se conciencie. Lo que no se puede hacer, doy positivo y me voy al supermercado a comprar. Otros aseguran que afrontan los próximos meses con incertidumbre y con la preocupación... Sí, pero salgo así. Salgo un poco a la cabeza pero no sé. No, 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 no. Espero que salga adelante pero creo que está muy grudo. Un pueblo que observa con tristeza las graves consecuencias que la pandemia está dejando en sus calles. Un hombre ha sido condenado a cuatro meses de cárcel por escupir y arremeter contra un policía local. Sucedió en Ronda de Garay, en Murcia, cuando el detenido desobedeció la orden de llevar mascarilla y los agentes procedieron a identificarle. El policía agredido no presenta lesiones. Los expertos alertan. Los principales focos de contagio ahora mismo son estos dos. Las reuniones familiares y de amigos y las actividades de ocio. Y no solo eso, los jóvenes están siendo ahora los que más están sufriendo la enfermedad. Según el último informe del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, el 15% de los contagios se producen en menores de 18 años y la franja de edad entre los 15 y los 29 es la segunda con más contagios en la región desde que comenzara la pandemia. Que la severidad de los cuadros que produce puede desembocar, como tenemos el ejemplo en estos momentos, en la necesidad de ingresos en UCI de personas muy jóvenes. Y además de aquellas otras que pueden no necesitar los ingresos en UCI, no debemos nunca de menos valorar las secuelas que pueden quedar. Y los jóvenes son precisamente los que ahora tienen un problema a la hora de alquilar piso para ir a la universidad. Por eso muchas inmobiliarias han creado la cláusula COVID en los contratos de arrendamiento. Una opción que permite a los estudiantes dejar los pisos sin penalización en el caso de que la situación se complique. Nos enseñan este piso en plena zona de desarrollo de Murcia con todo lo necesario y es que solo en esta inmobiliaria ya se han firmado 30 contratos. Lo interesante es que estos contratos eran para universitarios y poseían la cláusula COVID. ¿Pero en qué consiste? Destacamos que si hay un confinamiento, otra vez como ha pasado, se podría recibir el contrato. Pero es mucho más. Supone que los estudiantes que lo necesiten puedan abandonar el piso si el curso se suspende y puedan dejarlo sin problemas de penalización. Esta cláusula la demandan más los padres que los estudiantes. Mientras tanto, las clases semipresenciales o la posible crisis económica preocupan mucho a los universitarios. Pablo no se ha decidido todavía por el piso. Piensa que todavía tiene tiempo, aunque aplaude esta medida. Yo como estudiante no quiero alquilar un piso, si no tengo garantías de que el curso se va a desarrollar con una normalidad de la nicolía. Muy distinto es el caso de José María. Sí que es verdad que yo he tenido la gran suerte de que cuando vino el COVID aquí en la región, la inmobiliaria contactó conmigo para darme la posibilidad de poder cancelar el contrato y no seguir pagando el mes. Por el contrario, muchos compañeros no tuvieron esta posibilidad y tuvieron que seguir costeando mes a mes el piso hasta que finalizó el contrato. Con el nuevo contrato, los estudiantes tendrán que vaciar el piso completamente. Eso sí, en cada contrato hay unas especificaciones. No. Y hablando de pisos, la crisis sanitaria y económica y la falta de legislación han disparado las ocupaciones ilegales. Estamos frente a otra pandemia. Más de 12.000 propietarios sufren cada año en España la ocupación de sus viviendas. Una empresa en la región se dedica a desalojar esas casas y echar a los ocupas. Actualmente realizan 25 desalojos al mes, 5 de ellos en nuestra comunidad. El Javi que ha venido, que están aquí, que no han echado. Este es un ocupa que acaba de abandonar la vivienda que usurpaba en los nietos. Todo esto ha sido gracias a una negociación previa y a un equipo preparado para ello que se dedica al desalojo de viviendas. Este llamo se ocupa Express, ¿vale? Y luego por el carriquete jurídico también de la empresa hemos venido a comunicar a tu señora madre, Pilar, ¿vale? Y a tu hermano, el tema de la ocupación ilegal de la vivienda, a la cual lo reconocen y nos firman el documento, ¿vale? Entonces, por lo tanto, saben que son conscientes de que tienen que salir de la vivienda. Para la dueña no hay palabras de felicidad. Muy agradecida. Sí, sí. Pues nada, pues muchas gracias y así procedemos. A vosotros, gracias. Y el problema tras el estado de alarma y la crisis del coronavirus configura un panorama muy complicado en un mapa de ocupación cada vez mayor. Estábamos haciendo una a la semana y ahora estamos haciendo 5 o 6. Podríamos hablar de cuatro desalojos al menos hace 25. Y es que se saben todos los trucos. Las están ocupando ya, no es igual que sean segunda vivienda, primera vivienda. La gente lleva un seguimiento y un control de si esas casas están habitadas o no están habitadas. Y a partir de ahí, pues ocupan las viviendas y, claro, luego los propietarios pues entran en desesperación porque, claro, tienen sus casas ocupadas. Equipos como estos aseguran que en tan solo 72 horas, si han parado por la ley, ofrecen devolver la vivienda a su dueño. España también bate su propio récord de contagios en esta nueva normalidad y registra 4.507 nuevos casos en las últimas horas. Empieza a repuntar levemente la presión hospitalaria. Sanidad comunica 677 ingresos, 45 de ellos en cuidados intensivos. Y atención porque la tendencia ha cambiado. Los jóvenes protagonizan la segunda ola de esta pandemia. Cataluña, Madrid y Castilla y León son las zonas que concentran el mayor número de casos activos. Y los contagios en el mundo alcanzan ya los 19,3 millones y las muertes superan las 721. Aunque Estados Unidos es el país con más contagios, con 4,9 millones y más fallecidos, el virus se extiende con celeridad por Brasil, India y Rusia. Y precisamente Rusia anuncia que registrará la primera vacuna anticovid el próximo 12 de agosto, es decir, en apenas cuatro días. Sería la primera a nivel mundial. Un anuncio que hace público sin haber finalizado siquiera los ensayos clínicos. El ministro ruso de Sanidad ya ha comunicado que en octubre se llevará a cabo una campaña de vacunación masiva, lo que supondría testar el producto en miles de personas. 42 grados ha llegado a marcar hoy el termómetro entre los centros de Murcia. Aviso amarillo por altas temperaturas en toda la región, menos el campo de Cartagena, que se ha desactivado hace tan solo escasos minutos a las 8 de la tarde. De cerca de 40 grados se han alcanzado las zonas del Altiplano, Noroeste y Valle del Guadalentín. Una situación que podría repetirse mañana incluso con más calor en la capital Icieza, donde se activará el nivel de aviso naranja por temperaturas por encima de los 40 grados. Una salida de casa y bañarme en la piscina todo lo que pueda. Hoy nos decía para estar dando vueltas y menos la situación que estamos. Con el aire condicionado y el ventilador. Salgo un poco y a mí no me molesta, a mí. Es hoy, pero mañana la jefe de Estadal de Meteorología ha establecido aviso naranja en la vega del Segura, lo que significa que suben las temperaturas, Celia. Así es, Carmen. Mañana las temperaturas suben un poquito más. Vamos a ver los 40 grados en algunas ciudades de la región y en el resto de zonas del interior se van a quedar ligeramente por debajo. En zonas del litoral se van a mover de los 32 a los 35 grados. De cara a la próxima semana van a ir descendiendo, que durante los primeros días vamos a continuar aún con valores muy elevados. El mercado nacional es el que está salvando los muebles, nunca mejor dicho en el sector del mueble de Yecla. Gracias a él no baja la producción ni las ventas. Pero para asegurarse un futuro se necesita el mercado internacional, que está muy paralizado. También está en pausa el canal Contract, el que se encarga de amueblar hoteles enteros. A pesar de las buenas cifras en el mercado nacional, la pandemia ha paralizado casi en su totalidad las misiones comerciales y el Contract, los puntos fuertes del sector del mueble antes de la crisis sanitaria. Los viajes están tan limitados, misiones comerciales, clientes de fuera, nuevos clientes no pueden venir. Entonces, digamos que nuevas oportunidades de negocio no podemos generar. Contract, como bien sabéis, todo el tema de instalaciones, pues muy parado y desgraciadamente tememos que va a estar parado bastantes meses. No se pueden hacer nuevos clientes extranjeros si el sector no crece internacionalmente, algo que tarde o temprano tendrá sus consecuencias negativas. Los productos de las empresas, que era muchas veces asistir a ferias y asistir al cliente internacional in situ directamente, pues con todos los acontecimientos del virus, pues la verdad es que ha caído prácticamente a cero. El sector vive una época dorada con el aumento de las ventas en el mercado nacional, pero una vez la burbuja desaparezca, habrá que continuar trabajando en las exportaciones. Pero es cierto que esa actividad que había de venta de mobiliario fuera de España, pues todo el mundo está esperando a que se retome. Vamos a dejar pasar, pues, primariamente los meses quizás de agosto y septiembre. Francia, Argelia o Reino Unido son grandes mercados del mueble murciano que el sector pretende recuperar. La comunidad destinará casi 1,2 millones de euros a una veintena de obras de mejora en Pedaleñas de Lorca y Molina. Los trabajos se incluyen en la renovación de un pabellón escolar y las áreas infantiles, así como la instalación de alumbrado, rehabilitación de aceras o el asfaltado de zonas requeridas por los propios ayuntamientos. Obras de mejora en todos los ayuntamientos de la región de Murcia, en los 45 ayuntamientos. La novedad de este año es que los sacamos para dos años y sale antes que en otros ejercicios. Como consecuencia del COVID queremos acelerar las obras, entendemos que la mejor manera de reactivar el empleo, de reactivar la economía, es precisamente activando la obra pública. Puerto Mayor tiene los días contados, tan contados que son 60. La empresa tiene dos meses para desmantelar la obra del puerto deportivo que comenzó a construir en La Manga. Así lo decidió esta semana el Consejo de Gobierno, que aprobó declarar la caducidad de la concesión y le exige además a la empresa la retirada total de las instalaciones. Esta estructura de Puerto Mayor, que ha formado parte del paisaje en las aguas del Mediterráneo desde hace más de 15 años, podría desaparecer. En su momento, cuando se empezó, se tenía que haber continuado y haberse terminado la obra. Ya se ha atropeado y lo mejor que se puede hacer ahora es retirarlo y cuanto antes mejor. Puerto Mayor habría sido un complejo turístico de viviendas, campos de golf y hoteles. Era el principio de un buen proyecto, que si se hubiera llevado a cabo, hubiera sido muy bueno y positivo para la zona. Una zona de 200.000 metros cuadrados que cambiaría de imagen. En un lugar único, en un paraje precioso. Esta estructura de acero que está oxidada y que está bajo el mar, a 10 metros de profundidad, podría desaparecer de este entorno natural de la manga del Mar Menor en un plazo de dos meses. Y es que en el último Consejo de Gobierno se aprobaba la caducidad de la concesión a la empresa encargada de esta construcción. Espero que en esos dos meses de plazo que le han dado, desaparezca esa imagen lamentable, que no queremos ya ver más. En cualquier caso, es el procedimiento administrativo que está marcado. Ellos tienen la obligación de retirarlo. Una retirada que hará que San Javier recupere este espacio natural en la manga del Mar Menor. Por otro lado, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha pedido al Gobierno de España que destine parte de los 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación del Coronavirus a la recuperación de la Laguna Salana. La situación del Mar Menor es un asunto de Estado. Y ahora tenemos una oportunidad única para que nos transfiera un presupuesto adecuado y acorde para intervenir. Que aprovechando el fondo de 140.000 millones de euros que el Gobierno de España ha conseguido de la Unión Europea, pues que se destine un presupuesto suficiente para recuperar definitivamente el Mar Menor. Esta misma mañana, 27 voluntarios han navegado en Piragua por el Mar Menor para localizar y recoger residuos. Una actividad organizada por el Ayuntamiento de San Javier y Fan Futura Fest, que agotó sus plazas hace unos días. Un gran gesto para intentar recuperar las aguas de nuestra Laguna Salana. Consiste en salir haciendo piragua y recogiendo todos los residuos que nos vayamos encontrando en el mar y en la arena. Y encantados de estar aquí. Dar la gracia a los voluntarios, a los piraguismo y a la protección civil. Y muchas gracias por participar. El auditorio El Bate acoge esta noche a dos veteranos del rock murciano. En primer lugar, Fernando Rubio, acompañado de su banda The Inner Diamonds, que nos deleitará con su particular sabor folio y luz en su trabajo en solitario Cheap Chinese Guitar. Después, a los marañones, a los marañones. Con este disco, hemos sacado del horno la máquina del tiempo. Esto ha sido todo, no se muevan, que ahora llegan los deportes con Teresa García y el tiempo. Hasta mañana.